La inclusión en las aulas ya es una realidad. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Río Cuarto avanza en la instalación de aros magnéticos para personas hipoacústicas. No solamente en aulas de la Universidad de Río Cuarto, sino también en distintos espacios públicos. De esto vamos a estar hablando con Ivana Cruz. Ella es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, pero además quien está a cargo de este proyecto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, Ivana, contanos en qué etapa de este proyecto están, porque siempre lo hemos seguido de cerca, es tan interesante que hemos seguido paso a paso, pero ya está muy avanzado. Sí, realmente se ha ampliado mucho la aplicabilidad del proyecto. No nos imaginábamos en un principio que íbamos a avanzar tanto. ¿Por qué? Porque lleva un esfuerzo mancomunado de muchas partes. Entonces, bueno, sean, digamos, todas las partes comprometidas para poder llevar esto adelante. Bueno, la Facultad de Ingeniería asume el proyecto de aros magnéticos por el 2017, cuando invita al señor Aguilar del INTI, en conjunto con la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, bueno, surge esta idea de hacerlo. Bueno, comenzamos a formarnos y a poder crear aros magnéticos dentro de la universidad para las aulas de la universidad. Y el año pasado aplicamos a un proyecto de la provincia, del gobierno de la provincia, quien financió con tampoco no tantos recursos por el impacto que va a tener. Hemos hecho chicle de ese presupuesto. Como todo en Argentina, últimamente. Como todo, sí, y más en las universidades nacionales. Y, bueno, hemos extendido la implementación y la instalación de aros magnéticos en la Escuela Santa Cruz, que tiene nivel primario, al cual asisten niños con discapacidad auditiva. Además, hay un grupo de padres, papá, mamá, que tienen discapacidad auditiva, su hijo no, pero el sistema beneficiaría a esos padres cuando asisten a los actos, dado que está instalado en el lugar donde se hacen los actos y en una biblioteca de la Escuela Santa Cruz. Otro beneficiario en este nuevo proyecto es la Escuela Normal, que, bueno, la Escuela Normal tiene cinco niveles educativos. Es una escuela muy grande, tiene varias direcciones. Y el aros se ha instalado en el salón grande, el salón principal de la Escuela Normal, y en un aula, para que, bueno, puedan ser ubicados los alumnos, las clases de los alumnos con hipoacusia en esa aula. Es solo un aula, por el momento, sabemos que tiene una población más grande, pero, bueno, es para ir cubriendo e ir también probando el sistema en la población. Es necesario que las personas sepan que existe, soliciten a los fonodiólogos que equipen sus dispositivos, tanto audífonos o implantes, con el modo que hace falta para trabajar con el aeromagnético. Así que este proyecto que abarca la ciudad nos permite poder colaborar en cuanto a la educación, en cuanto a la inclusión, desde que en cada uno de los hogares se sepa que el sistema existe, que además este sistema sirve para la inclusión, que se promueva la inclusión a las personas con discapacidad. Eso lo creemos muy importante y entendemos que el proyecto está avanzando fuertemente en ese sentido. Por eso es que son tan necesarias las pruebas técnicas que están realizando en diferentes etapas y además la comunicación, la difusión de justamente este sistema para que las personas sepan que existe, ¿no? Exacto, sí. Otro de los beneficiarios es la municipalidad, donde se va a instalar, bueno, ya lo tenemos instalado, se está terminando de poner a punto en el Salón Blanco, sí, de la municipalidad. Y bueno, el viernes pasado hicimos una prueba técnica en el aula de la universidad donde está instalado el sistema, invitando a todas las instituciones beneficiarias, donde también asistieron las personas del CADA, que es el Centro de Atención al Discapacitado Auditivo, asistió una fonaudióloga, Malvina, que es la que nos ayuda y colabora desde la parte fonaudiológica, todos los becarios que tenemos en marcha. Y bueno, cada uno se acercó para probar el sistema, pudimos observar cuál era la respuesta. Teníamos una población muy diferente, niños del primario con sus familias, vinieron las familias a acompañarlos, trabajadores de la municipalidad, también con compañeros que los acompañaban, estudiantes universitarios. Teníamos una población muy diversa en edad, entonces las pruebas con la colaboración de Malvina y las chicas del CADA fueron muy positivas, porque podíamos nosotros abocarnos a la cuestión técnica, a cuestiones de hacer pruebas con los estudiantes universitarios y las profesionales con los niños, que también requiere otro tipo de metodología para hacer pruebas. ¿Y cuál era la respuesta, las caras de las personas que estaban ahí haciendo las pruebas y viven que realmente daba resultados? Bueno, sí, eso era sorprendente porque cuando escuchaban el sonido que emitía el aro, los niños como que se sorprendían en ese sentido. Había, por supuesto que para ellos transmitíamos un cuento, entonces ellos escuchaban el cuento, reproducían el cuento, bueno, eso fue muy emocionante. También los becarios les pareció muy emocionante observar cómo el dispositivo que estamos creando en un laboratorio de la Facultad de Ingeniería tiene un impacto muy grande en la sociedad. Eso fue muy lindo. En el caso de los estudiantes universitarios, sí lograban escuchar el audio que habíamos diseñado con Malvina para ellos, que era una charla de bucay. Entonces la idea es no solamente que se escuche, sino que se pueda interpretar, que es como si uno estuviera en un oratorio y pudiera ingresar la información del orador de una manera más, con más fidelidad, de una manera más clara. Imagino que desde la Facultad de Ingeniería siempre se busca brindar soluciones, ¿no? Dar respuesta a diversas problemáticas a través de la invención, de la creatividad, de la innovación. ¿Qué significa para ustedes saber que lo que están inventando, lo que están creando, lo que están desarrollando, tiene justamente este impacto y ayuda tanto a las personas? Bueno, para nosotros es muy importante, desde el momento en que también formamos parte de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, interpretar que la accesibilidad debe ser un tema en cartera de todas las facultades, de todas las personas que tienen las habilidades para crear dispositivos para la accesibilidad. interpretamos que eso realmente es muy importante y, bueno, que nuestro granito de arena sume en todo esto nos parece sumamente valioso y, sobre todo, compartirlo para contagiar y para que los que estamos dentro de la construcción de dispositivos tecnológicos podamos hacernos nuestro espacio también a lo que es la aplicación a la accesibilidad. Además, para los estudiantes de Ingeniería es un acercamiento al mundo profesional, ¿no? Es como empezar a anticiparse lo que viene después. Sí, eso también y eso también nos acerca bastante a lo que es la producción de prácticas sociocomunitarias que la Universidad Nacional de Río Cuarto lleva adelante con tanto esfuerzo y asmero. Bueno, nosotros en estos años estamos transitando a nivel país cambios en los estándares de acreditación de las carreras de Ingeniería y es una exigencia también ofrecer este tipo de prácticas. Así que, bueno, en cierta medida se están alineando varias cuestiones en el país. Eso es muy enriquecedor, muy enriquecedor para, bueno, apostar a una educación también que promueva la inclusión. Bien. Contanos de qué se trata este cartel que tenés en la mano. Bueno, hemos diseñado este cartel que va a ser colocado en cada una de las aulas de la universidad que tenga un aro magnético instalado y en cada uno de los salones, auditorios o aulas en la ciudad que tengan el aro. Este cartel es informativo. En primer lugar, el logo de la discapacidad auditiva es azul, tiene esta forma, una oreja. Esto ya está convencionalizado, ¿no? Exacto. Todo esto lo construimos a nivel de logos con el CADA y las fonaudiólogas quienes nos asesoraron al respecto. Este, el cartel tiene instrucciones de cómo utilizarlo, simples. Este, dice que el aula está condicionado con un sistema de aro magnéticos que es para personas con discapacidad auditiva, con hipoacusia, y dice cómo utilizarlo, en el cual habla de colocar el audífono o el implante coclear en modo telefónico, modo T, o solicitarle al responsable del auditorio un receptor de aro magnético, que es lo que nosotros hemos creado para que la persona hipoacústica escuche el ruido ambiente a través de sus dispositivos y escuche lo que sale por el aro magnético a través de nuestros receptores. Entonces, eso les permite tener doble entrada de información. Al finalizar, bueno, ahí están los logos, pero algo importante es que hay un código QR, que este código QR, con un lector, capta un enlace de una página web, que es la página web de la Secretaría de Bienestar, donde está situada la página de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, y en particular, aros magnéticos. Ahí se explica qué es el sistema, cómo funciona. Además, explica cómo uno debe hablar adelante de una persona con discapacidad auditiva, cómo el docente debe dirigirse, bueno, cómo los compañeros pueden colaborar también, cómo la persona con discapacidad auditiva debe utilizar su dispositivo en este entorno. Y ahí vamos a ir cargando periódicamente, y podemos actualizar la información con un cartel que es fijo y estanco, todas las aulas y todos los lugares, los ambientes en la ciudad donde se van instalando los aros magnéticos. Qué importante esto que mencionas, de que todas las personas nos demos un tiempito para informarnos sobre qué precauciones debemos tener para incluir justamente a todos, ¿no? Desde los medios de comunicación, en el caso de los docentes, todos que estamos en contacto, digamos, con diversidad de personas, aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, sepamos también cómo incluirlas, ¿no? No solamente es una cuestión tecnológica, que es muy importante, pero también digo la importancia de la formación. Sí, sí, realmente eso es muy importante. Yo cuando diseño el logo, lo comparto en el grupo, y un profe, Guillermo Arena, de la Comisión de Discapacidad, me dice, Ivana dice, coloca un código QR, él es no vidente, y me dice, yo utilizo los software para poder leer esta información y luego escuchar en las páginas que están adaptadas, como la de la universidad que está adaptada, y escuchar toda la información que hay adentro. Entonces, bueno, ahí, de esta manera colaborativa y con todos los miembros, somos muchos miembros trabajando en el proyecto, es un proyecto interdisciplinario, donde vamos, bueno, construyendo en conjunto todo esto. Ivana Repetino, yo sé que ya lo estuvimos hablando, pero ¿es costosa esta tecnología? ¿Se puede implementar en distintos espacios? Porque así como la Universidad de Río Cuarto los está adoptando, la municipalidad ahora se suma, es una ayuda muy grande para las personas en el caso de que esto se pueda expandir. Sí, en realidad no es un sistema muy ambicioso en cuanto a costos, pero bueno, tiene un costo que debe ser asumido y debe ser responsabilizado por alguna institución. Originalmente, la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la Secretaría de Planeamiento, financió la construcción de aeros magnéticos para la universidad. En esta segunda etapa, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de los proyectos ITEC Social, financió esta extensión a la ciudad. Pero bueno, asimismo, hemos ampliado bastante el uso del presupuesto, pero necesitamos financiamiento, necesitamos apoyo de diferentes áreas para que esta cuestión interdisciplinaria siga manteniéndose. Realmente, para poder avanzar en el 2020 con el proyecto, necesitamos financiamiento. Sí, eso no es elevado, pero es necesario el financiamiento. Ya tienen algunos pasos a seguir, digamos, cómo continúa en la historia. Bueno, tenemos muchas demandas, estamos en diálogo con el Consejo Deliberante, se ha puesto en contacto también la biblioteca Sarmiento. Entendemos que una vez que salga al medio la inauguración que estamos haciendo, estamos planificando para el día de la discapacidad. La municipalidad va a inaugurar el aro magnético que está en el Salón Blanco. Eso va a tener también una repercusión y, bueno, van a ser varias las instituciones que lo van a solicitar. Bueno, desde la universidad estamos tratando de prepararnos para el 2020 y los siguientes años de ver cómo nos organizamos para poder llevar adelante este proyecto y continuarlo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y éxitos, que sigan los éxitos, mejor dicho, en este proyecto que ya se está ampliando a toda la ciudad, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Bueno, de esta manera Ivana Cruz nos comentaba los detalles, los últimos detalles de cómo avanza este proceso de desarrollo e instalación de aros magnéticos para personas hipoacúsicas que ya trasciende la Universidad Nacional de Río Cuarto, llegó a la municipalidad y a otras organizaciones sociales también. ¡Gracias!